El presupuesto de egresos de la Federación en esencia tiene dos componentes principales. Uno que es un conjunto de reglas y de marco normativo que establece la forma en la que se ejecutará el gasto público. Y la segunda parte que es propiamente el contenido presupuestario que es el resultado de las sumas y las restas de la negociación presupuestaria que es la forma en la que la Cámara de Diputados termina logrando la asignación de los recursos que se ejecutarán en el siguiente ciclo fiscal. El presupuesto de egresos de la Federación del año 2010 nos presenta un balance de grandes claros oscuros, es muy difícil de leerlo en una sola línea porque presenta graves retrocesos en términos de transparencia y rendición de cuentas. Se eliminaron algunos componentes precisamente de la parte de las reglas de cómo se tendría que gastar el dinero público que permitían a la ciudadanía y a actores sociales interesados en conocer cómo se gasta el dinero de todos los mexicanos que es el dinero del presupuesto. Eliminando algunas de estas consideraciones, básicamente podríamos decir que las dos más preocupantes son la que tiene que ver con la aprobación de la viabilidad técnica de los proyectos que se ejecutarán y la que tiene que ver con la comprobación de la forma en la que se gastan los recursos públicos por parte de estados y municipios. Y eliminando estos dos controles, ahora lo que tendremos serán municipios e estados que podrán, es solo una hipótesis, gastar de manera irresponsable y a los cuales no se les cortará el flujo del dinero público como antes se hacía. En términos de la distribución del gasto, de lo que es propiamente la asignación presupuestaria, es decir, los números, los dineros, las cuentas constantes, lo que encontramos es un presupuesto con muy poco balance en donde resultado del músculo político que tiene en este momento el PRI en la Cámara de Diputados, en su componente de la fracción campesina, presenta un alto incremento presupuestario de cerca del 9% para el desarrollo rural, sin que hayamos tenido los mexicanos una reflexión sobre si lo que va a sacar al campo de la pobreza y lo que nos va a entregar una política rural competitiva y que satisfaga las necesidades que tenemos es simplemente más dinero. Se asigna más dinero a un conjunto de políticas públicas que son altamente secuestrables, tanto por actores políticos como por actores económicos. En otros rubros, como en salud y en educación, se presenta algún balance más o menos razonable y lo que es altamente aplaudible y lo que hay que agradecerle a la Cámara de Diputados es que hay un corte muy racionable, hay una racionalización propiamente de los recursos que gastará el Ejecutivo Federal y se le impone un plan de austeridad al Ejecutivo Federal. Se necesita que esta misma reflexión se tenga ahora en los gobiernos de los estados para que tengamos ejecutivos, gobiernos estatales y federal que gasten el dinero público de mejor manera y con una austeridad que, dado el contexto de crisis, nos surge y necesitamos. ¡Gracias!